Manny Machado, el ministro de defensa, demuestra que va por todo por su primer MVP en la Grandes Ligas. El dominicano lleva un abril de ensueño liderando toda la Grandes Ligas en este primer mes y sus números revelan los ajustes que ha hecho para iniciar con tan buen pies en esta temporada. Manny Machado ha tenido comparaciones con Atasalita como Nolan Arenado y en ocasiones hay quienes se atreven a afirmar que Manny Machado en algún momento de su carrera ha estado por encima del mismo Nolan Arenado. El ministro de defensa para muchos es el mejor tercera base de la Grandes Ligas. Como por ejemplo, ahora mismo Manny Machado demuestra que no está en juego y a la hora buena con el juego empatado a tres carreras, Manny Machado pone a su equipo los padres de San Diego por todo lo alto con un enorme honrón por todo el jardín central. Este fue un batazo que salió a una velocidad de 109.8 millas por hora y recorrió una distancia de 426 pies. A continuación te mostraré cómo sucedió todo, pero antes quiero mandar un saludo para los siguientes suscriptores. Déjame en los comentarios si quieres tu saludo en el siguiente video. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.